Hot Tag a 3, 1, ¿me copias? Alex viene al juego soldado, y sí, dentro de poco vamos a tener a ese personaje que salió en Modern Warfare 2019 dentro del juego. No voy a hondar en su información, en su video, ni nada parecido, porque ya va a haber oportunidad para hacerlo, pero también se filtró la voz que va a tener Alex dentro de los documentos. Entonces, Alex viene para el temporada 2 de Call of Duty Mobile, pero también viene la Hasbal, así es. Y esto lo ha confirmado Activision o Call of Duty Mobile ya en sus redes sociales, en Twitter, mostrándonos la imagen que ya estás viendo. Por otro lado, el bonito ha sufrido un cambio en la versión china, pues la máscara está distinta y no se ve la calavera. Yo siento que en Call of Duty Mobile chino son un poquito más friendlylings. Por otro lado, tenemos a las mujeres que van a salir en China, mujeres como tal no, o sea, las skins de mujeres que van a salir en China. Mira a esa U-Rider versión Ghost tan bonita, loco. Por otro lado, tenemos la copia que nos ha hecho Pug Mobile a nuestro último evento de pelea por la humanidad. ¡Ah! ¿Es ese Pug Mobile que no tiene ideas o qué? Bien, por último, no menos importante, porque hoy, 22 de febrero, se ha filtrado todo el render de satélite, que es el nuevo mapa que va a venir en Call of Duty Mobile. ¿Quién sabe cuándo? Porque dentro de poco vamos a tener Shock House, pero no va a venir satélite. Así que tal vez satélite lo estamos viendo para junio, tal vez, porque aún quedan dos mapas más que nos podemos agregar y serían dos meses más, ¿no? Bien, en fin, satélite está inspirado en el nuevo juego de Call of Duty, que sería esta cosita de Guerra Fría, pero seguramente ya ha salido en otros Call of Duty que se me pierde a mí por lo menos mencionar. Pero, en fin, satélite va a venir. Algo también importante es el cambio en el hug de las armas en China, pero no menos importante es el hug en el cambio de cómo mostrar los personajes. Ya siempre hemos hablado, cada vez que adquirimos un personaje en el sorteo, de lo tedioso que es buscarlo, porque tienes que hacer por el costado y los cuadrados no están muy bien, no se ve bien. Pero acá sí, regresamos a la interfaz anterior que teníamos, pero como otro look. Así que, muy bien, Activision, por ese lado. Muy bien, soldado. Entonces, lo que nos implica ahora es ver cómo la rush reviente mal que atrás. Y es que hemos visto al inicio cómo he cogido una rush épica del suelo, ¿verdad? Aún no hay muertes, porque todavía está como que calentando. Yo siempre caigo ahí, en ese lugar, porque hay tres pisos o cuatro pisos de look y generalmente siempre sale algo estupendo. Así que te lo recomiendo, ¿sí? Mueve las industrias, yo le digo, pero industrias modelos creo que es el nombre. Mueve las industrias, bueno, en fin, tal cual. Ahí estoy empezando a buscar a mis enemigos. Y aquí empieza la situación. Primero estamos con la rush de lejos. Mira, 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 mira. Sensacional, ¿eh? Estamos hablando de una rush épica. No estamos hablando de una rush que le hemos cogido, de la Hydro, que le hemos puesto los accesorios. Y quiero dejarlo en claro porque ayer saqué el video de la SKS, ¿ok? Y bueno, no es tan épica en VR, pero quiero mencionarte por qué no es épica. Aquí cogí la Frostbarn AK-47, que es la top 1 en VR, pero no la voy a utilizar en ninguna parte del video. Full rush va a hacer este video a partir de aquí. Tenemos media distancia. ¿Cómo se movió? Se movió muy bien el enemigo ahí, ¿para qué? Y le pudimos acertar para que veas el potencial de una arma que sí es top dentro de VR. Para compararla con referente a la SKS y el por qué esta no lo es. Para dejarlo bien en claro, para ayudar a que ese video se sienta mucho mejor y más informado con referente a la idea principal de que la SKS no logra desempeñarse bien en VR del todo. O sea, la movilidad que tenemos con una arma así y recogida al suelo, solamente con los accesorios que te proporciona el VR, es sensacional. Estás viendo que a medias distancias como revienta el arma. No te quitan tanta vida como la SKS que te lleva casi a morir si te enfrentas contra un oponente que se mueva bastante. Y en este video vamos a ver varios oponentes. No box, porque yo juego en un iPad de 12.9 a 4 dedos, no juego en un emulador. Así que muchos box no me salen, tal cual. Pero vas a ver cómo se va a desempeñar la arma. Muy bien, acá estamos chequeando lo que tengo, los accesorios. Obviamente queda implícito que tienes que utilizar una ventaja para ayudar al arma, ¿no? Tenemos 38 balas, o si no me equivoco es así, 38 balas dentro de esta Rush. Y hay que también tener cuidado con el cargador. No te lo vas a lanzar por todo el juego, ¿no? Tienes que cuidar ese cargador. Bueno, ahorita vamos a ver cómo se desempeña la Rush de lejos. Para compararla con la SKS, porque la SKS es una arma semi-automática, ¿sí? No automática como esta. Entonces, para disparar de lejos, pues tienes que disparar ráfaga por ráfaga por ráfaga. Y si el oponente se mueve, pues la ráfaga tiene que ser rápido. Mira esta muerte, loco. Mira. Ahí le damos un poquito, se me escapa el de ahí. Pero bueno, ya en fin, ya no llegué. Ahí estoy peleando a ráfagas. Es importante que puedas desempeñarte bien en VR con cualquier arma ráfagas. El control de eso. Por eso es necesario no tener siempre esa mira de que aprietas el botón y ya está disparando automáticamente la mira. A mí no me gusta esa mira. Por eso en mi HUD no está. Porque me permite poder desempeñarme muy bien con cualquier arma a largas distancias. Así esta no cumpla. Como pueden ver, pues ahí me hizo una kill. Y ayuda bastante, ¿no? Ahí, por ejemplo, lo quise chapar porque ya se me iba. Pero bueno, ya no lo persiguí. Tal cual. Por aquí me encontré a otro. Lo estoy chequeando. No disparo aún porque pues no estaba en buena posición. Tenía que tomar buena posición enfrente a él. Y nada, lo acabamos. No lo acabo rápidamente porque verifico mi espalda si me cae alguien. Ya estaba muerto para mí. Y si en todo caso no se muere, también tengo que cuidarme yo mismo. Por eso es que volteé. Bueno, aquí ya encontramos un boxito. Ya disparo de cadera genial. O sea, ya la SKS no hubiese reventado así del todo tan rápido con tanta comodidad. Tuvieses llevado un disparo al menos del boxito. Porque como se demora, el boxito reacciona. Ahí podemos ver media distancia. Solamente con la mira de hierro. Porque yo creo que llevar miras, no sé. No sé. No, no soy de usar miras. Tal vez ahí he podido quedar con mira. Muy bien, pero no sé. Siento que desnivela demasiado las armas. Y bueno, mi forma de jugar es así. Yo generalmente busco de acercarme para poder acabar con mi enemigo. Obviamente con ciertas precauciones. Y ahorita lo vamos a poder observar el por qué. Mira, ahorita estoy en busca de ese man que estaba en el agua. Ok, lo encontré. Tal cual, media distancia, es media distancia. Me lo como. Perfecto, pero sabía que había otro. Ahí me peleo. Este man, ahí lo dije. Uy, este man tiene chaleco 3. Ya, no lo acabé. No lo acabé. Tiene buena experiencia. Dije, no, pero ¿por qué no sale? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ahí he decidido curarme mientras tanto. Esperándolo. Pero, no sé. Sentí que no era apropiado ir. Y qué bueno que no lo hice. Porque mira lo que va a pasar. Ahí está. Como había salido del Hydroc, tenía máquina de guerra. Mira, mira, cómo me iba a destrozar. O sea, que si yo me acercaba, me destrozaba. Por eso siempre tienes que tener cuidado cuando algunos no salen así. O puede ser que no tengan vida. O puede ser que tengan un arma. Más aún, si los ves como un chaleco, tienes que tomar precaución. Porque ya vienen de un Hydroc o vienen mediamente preparados. Muy bien. Ahí cayó. Esta es casa fácil. A pesar de todo, del chaleco. Me la comí. Genial la Rush, loco. Genial. Es una armaza, weón. Muy bien. Ya nos curamos. Aquí vamos a entrar. Acá se va a venir algo bien interesante. Y es una pelea de velocidad. Que con la SKS no lo hubiesen podido hacer. ¿Ok? Muy bien. Todo bien hasta acá. Lo matamos en un boxito. Tal cual. Ahorita vamos a enfrentar contra un humano. Un humano en una situación un poco expuesta de parte mía. Me expuse. Pero bueno. Es cuestión de la vida. Así a veces todo no se puede calcular. Bueno. Acá me escondí. Pues para tirarme mis cositas. Eso es bueno. Siempre en VR trata de buscar la forma de cubrirte. Mientras te vas a poner tus cosas. Porque te quedas totalmente pues este... Ahí abierto, ¿no? A cualquier ataque de cualquier enemigo. Muy bien. Nada. Ahí estaba chequeando el terreno. Estaba cerrando puertitas. Todo lo demás. Estaba preparándome. Estaba preparándome. Muy bien. Ahí está. Ya ya estamos como que acabando. 13 muertes tal cual. 13 muertes. Un desempeño genial de una épica rush. Recogida del suelo. Sin nada. Ahí vamos. Ahí vamos. Ahí vamos. Ahí están mis compas. Que no son mis compas. Son simplemente randoms. Que están por ahí tal cual. Y lo vamos a ver ahorita. Vas a por qué. Muy bien. Ahí estoy corriendo. Ahí veo uno. Mira. Checa. Largas distancias. Ya está es casi larga. Ahí lo acabé. Pero me cayó justo atrás uno. Mira, mira. Ven ese mamá. Dime si con la GKS ibas a poder hacer eso. No. Lo ibas a poder hacer. La GKS no rinde. Ya sé que es buena a cortas distancias. Yo creo que la GKS está bien para multijugador. Pero ya cuando estamos hablando del territorio de VR. No. No va a dar lo necesario. No va a dar lo necesario. Y es que esa pelea que tuvimos ahí. Lo hacíamos perdido fijo con la SKS. Tal vez de suerte lo matábamos. Pero igual. Estuvo muy fuerte esa pelea. Que te agarran por atrás. Uf. Es horrible. 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 Porque tienes que moverte súper rápido. Para poder atacar. Contra atacar. Disculpa. Y nada. Ya estamos terminando. Ya quedan ocho. Es una partida interesante. Y se había desarrollado muy interesante. Pero también. Hay cositas que pasan. Y bueno. Ya. Ahorita lo vamos a comentar. Cuando vivimos. Muy bien. Ya estábamos buscando. Territorio alto. Para ver cómo hacernos. Ahí había uno que estaba en el Hydro. Debí de haber matado a ese man del Hydro. Por querer subir aquí. No lo hice. Debí de haberlo atacado al del Hydro. Y ahí está. Pues. Un error. Un error. Que me costó. Me costó. Ahorita vas a ver por qué. Muy bien. Habían tirado la granada. Eso no me gustó. Yo dije. Ahí me voy a venir a atacar. Entonces voy a cerrar las puertas. Mejor. Voy a cerrar todas las puertas. Para tener orden dentro de la habitación. Ya que estoy con mi equipo acá. Cualquier cosa. Tomo. Tomo tiempo. Porque. Esa granada. O es de mi enemigo. Porque yo sentí así. O es. De mis compañeros. Entonces esperaba. Porque yo vi al man de arriba. Yo estaba. Concentrado en el man de arriba. Ok. Ahí bajó uno. Yo no sé si fue el de man de arriba. Pero yo seguía pensando. Que el man de arriba estaba de arriba. Arriba. Bueno. En fin. Entonces. ¿Qué hago? Me concentro. Mucho. En eso. Tenía mi equipo. Mira. Cuatro. Personas. ¿Qué quiere decir? Tres versus uno señores. Tres versus unos. Versus uno. Ah. Y de pronto. No lo había visto. No lo había visto. Estoy tratando. De ver al de arriba. Porque a mí. Yo pensaba que el de arriba era el último. Tal cual. Que no había otro. Me enfoqué demasiado en eso. No había comunicación de equipo. Nada. El humo de miércoles. Y. Sí. Me mató. Cometí el error de ir hacia adelante. Él estaba con purificadora. Debía haberme ido hacia atrás. Y esconderme y curarme. La verdad que no esperaba de que iba a matar a todo mi equipo. A los tres. Nos mató. Tal cual. Cosas que suceden. Pero nada. Fuera de eso. La Rush revienta. Como. Bueno. En fin. Nada. Pues hola. Espero que esto te haya gustado. Buena semana. Estamos iniciando semana. Iniciamos con noticias. No me gusta hacer mucho video de noticias. Pero. Si te gusta. Día. Que te haga videos de noticias. Pues dímelo en los comentarios. Tal vez me anime. Me gusta más. Ahondar mucho en el juego. Más que las noticias. Pero. Tal vez. Y me anime. Porque sé que es lo que vende hoy por hoy también. Así que. Nada chicos. Yo los voy a ver en un próximo video. O en un directo. Tal vez suba la chopper hoy día. Pero tengo que jugar Mother Warframe. Así que. Ya quedan pocos días. Creo que como quedan cuatro o tres. Así que tengo que poner. El acelerador. Y subir ese pase. A nivel 100. En Mother Warframe. O Warzone. Muy bien muchachos. No te olvides de unirte a los sabrosongos de Wasaga. Ya casi llegamos a 200 miembros. Te invito. Porque estamos creando una comodidad estable ahí. Así que. Te veo. En un próximo video. Nos. Nos vemos. Chau chau.